La comisaría 41 que está ubicada en el sur de nuestra ciudad capital también labra actuaciones sumariales, en este caso por un robo calificado en grado de tentativa donde una persona resultó lesionada levemente en esas circunstancias. El damnificado es un hombre de 38 años de edad él fue herido superficialmente por un disparo de arma de fuego el preventista estaba en ese momento trabajando terminaba de cobrar el importe de tarjetas de telefonía celular llevaba un bolso consigo cruzado a la altura del pecho pasadas las 19 horas después de salir de un mercado ubicado en la manzana 9 de la casa 10 del barrio Serranías Puntanas se sube a su moto, 110 centímetros cúbicos en ese interín, según lo referenciado por esta persona damnificada se le aproximan dos hombres jóvenes caminando que cubrían sus rostros ya que llevaban colocados en dos cascos estos individuos le exigen la entrega del bolso el damnificado hace un ademán como que va a levantar las manos esto se cree el personal policial que habría sido interpretado por los delincuentes como que se estaba resistiendo los ladrones intentan acercarse o hacerse también de la moto además de este bolso que llevaba no lo logran y huyen este disparo le rosa lo que es la cabeza de la persona cerca de una de las orejas la herida afortunadamente fue superficial con una curación en la zona donde recibió esta herida